Otra información, una caravana que llevaba a la vicepresidenta Kamala Harris tuvo un accidente automovilístico en Washington DC. El incidente ocurrió el lunes, pero reavivó las preocupaciones sobre el historial de servicio secreto de ocultar sus errores. El agente que conducía la camioneta golpeó el bordillo de un túnel en el centro de la ciudad con tanta fuerza que fue necesario reemplazar la llanta de ese vehículo, lo que detuvo esta caravana. Harris tuvo que ser transferida a otro vehículo en la caravana para llevarla a salvo. A la Casa Blanca.